Conmigo de Dios, al otro día amaneció Sola se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Debiéndose fue y no ha vuelto Quisiera, quisiera, le doy otra noche bella Otra noche bella Quisiera, le compro otra botella Otra botella Quisiera, pidiera, la tuvo a mi manera O como ella quiera Quisiera, se entrega, le doy todo lo que quiera Yo la conocí en un lugar especial Una noche pa' recursar Detrás de ella me fui como un loco con su locura Quería una nueva aventura Nos pasamos de copa y les cuento que ella es una dulzura Una dulzura La llevé pa' mi casa, nos besamos, hicimos travesuras Otra vez Y ahora la tengo en mi habitación Su cuerpo me quema es la tentación Ahora le puso una condición Hicimos bikino pareciendo pa' huir Quisiera, quisiera, le doy otra noche bella Otra noche bella Quisiera, le compro otra botella Quisiera, pidiera, la tuvo a mi manera O como ella quiera Quisiera, se entrega, le doy todo lo que quiera Le doy lo que quiera a la nena, se agarra mi cadena Cuando está solita soy el que el vacío le llena Quisiera en pie si nunca frena, sacude lo morena Lo detuvo el plato favorito de mi cena Bajo la luna llena, coge bombi plena Si no llego a tiempo se manda sola la nena Una gran cadena, más suelta que la arena Se me pone loca cada vez que escucha el tema Sola se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Debiéndose fue y no abierto Si ella, quisiera, le doy otra noche bella Otra noche bella Si ella, quisiera, le compro otra botella Otra botella Si ella, pidiera, la tuvo a mi manera O como ella quiera Si ella, se entrega, le doy todo lo que quiera Yo tequiles, tranquiles, no robes Now DJ El campo de San Nicolás